¡Suscríbete al canal! Nunca hace falta y al parecer pues el video que subí ayer tuvo más vistas, una mayor cantidad de vistas y supongo que es porque dura un poco menos, vaya. Entonces vamos a hacer lo mismo con los que vienen seguidos a este, que vamos a ir cortando las partes que a lo mejor sobran un poco, ¿no? Que es todo el luteo y demás y vamos a pasar directo a la acción. Aunque no me dejaremos un poco de luteo. Podrías ver la ciudad. Ya tenemos más de 20 familias. Fueron María y su padre. Montaron este lugar para sobrevivir. Hay cultivos y ganan. ¿Recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así? Pues lo estamos haciendo. ¿Qué medidas defensivas tenéis? Los adultos vigilan en turnos. Incluso hay una verja eléctrica. Pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? Todo el mundo. Es el mundo. Las cosas podrían ser distintas. Hablas como Marlene. Perfecto, muchachos. Es lo que les decía. Entonces, las partes estas de historia y demás, pues, obviamente las vamos a dejar porque es importante. Un perrito. Siempre es bueno tener mascoticas cerca, muchachos. Siempre le dan a uno ánimo para hacer cierto tipo de cosas y demás. Y eso viene bastante bien. Esta vez puede que lo tengamos. ¿No nos crees? ¿Has dicho eso? Apuesto un millón de pavos a que funcione. Claro, que sea. Está acá. Solo les queda a final de colocar el protector. Sin prisa, pero sin pausa, muchachos. Tenemos solo hueco para un arma más, al parecer. Entonces tenemos esta arma nueva. Que dice... Bueno, que podemos mejorarla con 15 chapitas. Que no la veo para nada mal. Y ya está. Esta la uso bastante, sí. Esta también la he estado usando bastante también. Vamos a usar esto. Y la escopeta. Que esta también me ha salvado más de una vez. Es como mi... Mis dos armas favoritas son las dos escopetas. La recortada y la larga. Bien, muchachos. Continuamos, continuamos. Bombas de humo mejoradas. Se lo dura 10 segundos más. Bien. Hagan de cuenta que todo esto lo hicieron. Nomás para que nosotros pudiéramos ver... Cómo... Cómo puede funcionar una planta... Eh... Hidroeléctrica. Para brindarle energía a un... A un campamento. O sea... ¡Muy buena hermanito! Por eso te quiero, hermano mío. Por eso te quiero. Bastante impresionante. Parece que has perdido dos millones. Muy bien. Hablemos. Se ríen por... Por los dos millones y demás. Por el hecho de que... De que claramente en este momento... Pues... No importa el dinero en absoluto. Vaya. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. Bien. Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero sabes dónde están. No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Perfecto. Claramente queríamos deshacernos de Ellie. Que alguien más se ocupara de ella. Vamos a ver qué pasa aquí. Viendo, hermanito, ¿no tendrás alguna que otra munición por ahí, cierto? No me digas que ese es malo. Ah, no. Ese es bueno, ese es bueno. ¿Qué? Está arriba, está arriba. Eh, casi que no le doy. Coño, 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 coño. Bien. ¿Pero qué? ¿Está pegando el viento? Ah, este es malo. ¿Veis algo? Los tenemos. ¡Vamos al puente! Bien, muchachos. ¿Creen que van a poder entrar? Estoy aquí yo. Soy el Tellez. Ellie, Ellie, Ellie. ¡Un hacha! ¡La hacha mama! Por no decir la pachamama. Creo que te vi, amiguito. Si sacas la cabeza, te la vuelo. No te lo recomendaría, pero... Pero si lo haces... ¡Qué feliz! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien también! No tenemos mucha munición, muchachos. No... No nos sobra, ni mucho menos. Voy a cambiar este arma. Párate aquí. ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo, qué bello! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué lindo, qué bello! ¡Oh, qué belleza, por Dios! ¡Ah, tú también eres un francotirador, ¿no? Eh, pero déjenme el loqueto, déjenme el loqueto. ¡Ah, dámelo, muevan! ¡Mierda! ¡Me descaché! ¿Este sí fue error mío? ¿La macha la culpa a nadie? Cayó, cayó, cayó. ¡Avanzamos! ¡Tum, tum, 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 tum! Eh, 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 eh... Munición por acá. ¡Vienen muchos, hijoputas! ¿Muchos qué? ¿Qué vocabulario usas, chico? Perfecto Bien ¿La mejor cobertura sería esta? ¡Mierde! ¿Qué te pasa? ¡Maldito! ¡Muérete! ¡Avanzamos, avanzamos, avanzamos! ¡Con prontitud! Bien Cargamos, cargamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tipo tan duro? ¡Muérete ya, hijo! ¡Eli! ¡Estoy bien! ¡Ella está conmigo! ¡El canto de un duro, joder! ¡Uy! ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien ¡Joel! ¡Jodio! ¡Salían de todas partes! ¡Y María estaba en plan! ¡Tenemos que huir! ¡Y entonces nos lanzamos por esas nubes! ¡Y apareció un tío enorme con una escopeta! ¡Más despacio, más despacio! ¡Escucha! ¡Eh, eh! ¿Te han herido? ¡No! ¡Joder! Tenemos que hablar Ni hablar Le dirás que se busque a otro No puedo tener ese peso sobre mi cabeza ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? Yo seré la que tendré que volver y contarles sus cosas que no van a regresar ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos ¿Le dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli Ya Claro Solo hace falta una ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas ¿Vale? Tengo que hacerlo No sé qué más decir Muy bien María Entiéndeme María Que es mi hermano, por Dios Bueno, que es el hermano Como le pase Si le pasa cualquier cosa será culpa tuya Qué lindo Una esposa que se preocupe así por uno Sí, lo sé Llevaría a esa criatura tuya a los luciérnagas No te preocupes Es lo mejor Quizás surja algo bueno de esto Tengo que hablar con Eli Repite Que no te he oído Joel ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos Y se ha ido ¿Por dónde? Vamos Nasa, Eli Sí Son una rebelde Una rebelde sin causa Ayuda a los demás a limpiar Bien Ten cuidado Calma Calma Vamos Sí ¿Tienes las guayas? Vamos Holmes Lo voy a llamar ¿Por qué? Porque Sherlock Holmes Le tenía un poquito de caga A los caballos Vamos Triquity 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 Muchachos Es que este Uff Es que no sé A mí si me subieran un gameplay Y le quitaran estas partecitas Me mosquearía ¿Sabes? Pues que Se dio cuenta De que la querías abandonar Joel Por Dios Todo el paisaje Podemos disfrutar De El Everest O del monte El Cucuy Eh List Vamos por aquí El juego está Muy Pero que muy bien hecho Esto hay que decir Entonces ¿Por dónde Joel? Por aquí Por aquí Por aquí ¿Será que si cojo otro camino Encontraré algo? No tiene pinta Bien Muchachos Vamos a buscar a Ellie Más huellas Porque al parecer Se sintió mal ¿No? Ya Sentía que Nosotros éramos Su cuidador Su Una especie De hermano mayor Para ella Una especie De padre Y al ver que Pensábamos abandonarla Pues claramente Se mosquea Él dice Pero este piro Si hay que moya ir Voy a hacer una rebelde Sin causa Ay 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 Perfecto Vamos a empezar Con esto Eh Pero si no se muere Con dos tiros De rifle Se prendió fuego Allá al hombre Y por aquí Hay un tipejo Solo que no sé exactamente Donde está Pero lo vamos a buscar Lo vamos a encontrar Y lo vamos a acribillar Bien Toda la cara ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Eh ¿Por qué te vas hijo? Quítate Mierda Pero A ver Me estás Vacilando Hijo mío Oh Qué linda Asesinato Ay Mierda Me caí Eh ¿Por aquí había muerto Alguien? Voy a mirar Si tenía algo De loot Ya busco por aquí Vamos a ver ¿Dónde, dónde, hermano? Uy Mier 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 Uy ¿Dónde estás, amigo? ¿Supongo que estará ya allí? Sí, ahí está, ahí está Te veo, hijo ¡Mierda! ¡Pero por favor! ¡Manténlo distraído, hermano! Voy por él Me llaman el asesino del hacha Que se aprovecha cuando te agachas ¡Uy, qué lindo! Estos sí son asesinatos que uno dice Vale la pena ¡Matar! Eso es ¡Arre! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Salta, Holmes! Eso es, perfecto ¡Continuamos! ¡Fuuu! El rastro sigue por aquí Espero que no la haya cogido Tranquilo, Joel Porque a Ellie no le ha pasado nada No le ha pasado nada a Ellie ¿Por qué? De haberle pasado algo, ¿ves? No seguiría el juego Ella es la cura Es la única esperanza de la humanidad Ella es Ellie 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 Telles Si hay una Si hay una Pizca de esperanza para este mundo cruel Es Ellie Bien Seguimos por acá, muchachos Vamos mirando el paisaje Vamos disfrutando De todo aquí Es nuestro caballo Debe estar ahí Bien, vamos, vamos, vamos Vamos, Tommy Zona despejada Pues eso parece A ver Cuidado Ellie ¿Dónde estás? Te voy a meter una paliza ¡Eli! ¡Eli! Aquí arriba Dios santo Merda Aquí hay algo, ¿no? Ah, efectivamente Supongo que querréis hablar Gracias hermanito por entender Ah, que bien Vida ¡Eli! Ah Ya no lo abrió violentamente Solo se preocupaban de esto De chicos De películas De conjuntar la camisa con la falda Es extraño Arriba Nos vamos, venga ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? ¿Eh? Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tommy, conoce esta zona ¡Una mierda! Pues lo siento Confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé Pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor ¡Con Tommy! Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno Muy resbaladizo Siento lo de tu hija, Joel Pero también he perdido gente Tú no tienes ni idea De lo que es perder Todos a los que quería Me han dejado O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Veo dos entrando ¡Qué intenso! Ay pobrecita Eli Nada muchachos ¿Qué pasará? ¿Cómo acontecerá? ¿Qué sucederá? Pues lo sabremos en el siguiente episodio Así que si les gustó Denle me gusta Coméntelo Compártelo Si quieres les agradecer un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Nada muchachos Este episodio quedó Una putería Entonces hay que decirlo Acción Acción constante Un poquito de historia Mucha acción Y Continuaremos con la acción En el siguiente episodio Para que así lo vean Así que chao Suscríbanse Denle me gusta Comenten Que Se los agradecería Bastante Chao pues